¿Y qué pasa, Freaks? Soy Miki y esto es Portal 2 en cooperativo con Karlor. ¡Hola! Hola, puerto. Te oigo muy flojo ahora, ¿eh? ¿Y ahora? Mejor. O te pones el micro en cuenca, motherfucker. Es que te ríes. Es que horrible. A ver, pues, te he visto en Facebook de... Muy bonita tu habitación, pero ¿por qué la tienes llena de fotos de cuenca? Tú ponte cómoda. ¡Oh! Ya vas liando. Tenemos que traer una caja. O eso me han dicho. Es broma, ¿eh? A ver. ¡Hostia! ¡Una caja! ¡Caramelo! Vale, ¿y ahora cómo abro...? Ah, no se sabe. Por tal... Eh... Pues es una buena pregunta. Fíjese usted. Ah, mira, pero aquí hay un agujero. ¡Hola! ¿Y este agujero para qué está? Para que metas la churra. Si pasas la... La debo romper, no? Sí. Encima, si no lo hubiera roto, se habría caído al agua. Genio. Me hubiera caído yo. Eh... Oye, ¿eh? ¿Me tires? A ver. A lo mejor tengo que... ¿Qué ha pasado? A ver. A ver. ¿Qué hay aquí? Esto no tiene ninguna lógica. Se me ha cerrado tu portal justo cuando... Cuando caía volando hacia él y lo iba a cruzar. Ajá. A ver. Anda. La chorrada que acabo de hacer. Pues desde donde estás tú se tiene que poder pasar al botón que activa la plataforma esta. De plataforma. Y aquí. El agujero que hay dentro de donde se saca el cubo está aquí. A ver, voy a probar una cosa. Hostia. Hostias. Esto sí que no me lo esperaba. Claro. No, no, vale. Lo estoy haciendo mal. Tengo que poner esto aquí. No sé para qué estoy haciendo esto, ¿eh? Que conste. ¡Hola! Vaya chorrada más grande. Suelo odiar que el público insufle su propia subjetividad en su apreciación del arte. Pero el modo en que os lanzasteis de subjetiva cabeza al ácido ha sido hermoso. Vale, tienes que poner un portal. Sí, aquí, ¿no? No, portal aquí y otro en el otro lado. Sí. Vale. Pues espérate. No hago eso. Cuando estés me avisas. No sé. ¿No sabes qué? Llegar al otro lado. Tienes ahí una de esta. Ya. Anda, mira. Sí, pero... El problema es volver. ¿No? Exacto. Exacto. Ahora sí lo que hago es caerme al ácido. Bueno, nunca lo sabes si no lo pruebas, ¿eh? Qué malo que eres. Recordad, las instalaciones son interactivas, como las de un museo para niños. Por eso los fosos contienen ácido de verdad. Como los museos para niños con dinero. Sí, 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 sí. Qué hija de puta. A ver. Qué puta grado. Es que la bola esa De servir para algo, no me jodas ¿Qué bola? La que te dan ahí Ahí bola el cubo Claro, el cubo es lo que abre esta puerta Ya, pero ¿Qué coño hace ese botón? Ese botón Activa esta plataforma Ahí va, voy y me caigo Es la que puede sacar el cubo De esta caja Oh Carlos, eres super listo Lo que yo no sé es como poner Los dos portales Oh Carlos, eres super tonto Ah vale, soy gilipollas Del culo Los dos portales para ir ahí me los abres tú Y cuando yo tengo mis portales puestos Arriba, tú entras Pero yo no puedo abrirte portales Tú sal, anda, sal de ahí Ah vale, claro, desde fuera Oh Carlos, eres super listo otra vez Vale Pues no tan listo Porque estáis con los gilipollas Bueno, a ver Ahora vete a... Ya está, ya está abierto esto Y ahora déjame salir de ahí ¿Y dónde voy ahora? Ahora, eh... Vete a tomar por vientos No lo sé No me comas la olla, jambo No, claro, si tú activaras el botón Yo tengo que estar ya en el otro lado Para activarte el cubo Pues vete al otro lado Ya, pero me tienes que abrir todo el portal Porque si yo abro portales, pierdes A ver, vamos a probar, vamos a probar esto Abre, ábreme para el otro lado Oh, estoy aquí arriba ya Sí, ábreme para el otro lado Venga, vete a tomar por el culo un rato No, ahora necesito que me hagas uno aquí Oh No llego ahí, no puedo No, no puedo, no puedo Pero uno aquí sí Pero al otro lado no puedo Espera, 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 espera Sí, claro que puedo Ahí va, qué tonto que soy A ver Va, vete Pero qué haces No lo sé No lo sé, no me juzgues Ahí va Vale, me piro Con viento fresco Con fresh wind Vale Es que tanto portal me lía al final, eh Salto, eh Estás atento, ¿verdad? ¡Hostias! ¡Tío! ¿Qué has pasado por ahí? Se han quitado los portales Estáis compitiendo por saber Quien de vosotros apreciamos Vale, tengo que esperarme a entrar Con... Te odio Te odio, V1 Hijo de puta A ver Sal Sal Ahora abre, ven, pa' ahí Abre, abre Voy Vale Espera, que voy pa' allá Vale Vale, va Yo creo que no reímos Sí ¡Hostia! Y lo tonto que eres Hombre, que mientras tú llegas yo puedo saltar Ábreme uno Indeterminado Vale Quieto ahí Pero a que tú saltes Sí Joder Eres un genius Eres un genius No te he oído No te he oído El de la pared lo has hecho tú Pero este Muy difícil Ya, ya Ya, ya Ya Yo no te veo saltar desde aquí Ahora voy a saltar ¡Uuuh! A lo crazy ¡Toma ya! A ver, activa ese botón A ver qué pasa ¿Entro ya? Eh... Espera... ¡Oh! ¿En serio? ¿Qué pasa? O sea, ahora hay una... Ah, mira, mira, mira Vaya, ya sé lo que tienes que hacer ¡Ah, claro! Es que pone un portal ahí Ahí está Y me tiro yo en vez de tirar el cubo ¿Qué te parece? No, si te has de tirar tú también Sí, pero con el tú Claro ¡Uuuh! ¡Hostia! ¿Y por qué me muero? ¡Oh! Sé que esto es arte, no una prueba Y por tanto no hay solución Tienes que lo hubiese Vuestro enfoque no sería el más adecuado Eh... Tira solo el cubo A ver qué pasa Porque se rompe Sí ¿Qué coño? ¡Ah! Ya lo entiendo Ya lo entiendo ¡Joder! ¡Qué cabrones que son! ¿No? O sea, mientras... Mira, ahora lo verás Tú tienes que tirar el cubo Y mientras yo salto Y lo cojo en el aire ¡Qué bien! Sí, va a ser divertidísimo Vale Tíralo Tiro uno Vale, la prueba ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! Bien hecho Habéis recorrido todas las metáforas en tiempo récord Soy la hostia puta ¡Cállate, glados! ¡Madre mía! ¡Qué timing! ¡Qué genius! ¡Dios! ¡Qué épico! Madre mía ¡Joder! Hola ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ale! Llamo a esta obra... ¿Sabes qué? Da igual cómo se llama. Lo importante es que la disfrutéis. Y rápido. ¡Fuerte! Vale, vuelvo a ir flojo, tío. Ahí está. Venga, vamos. Que la disfrutemos rápido, esto que tendrá un temporizador. No, es una de esas cosas que hacen que todo vaya más rápido. Deja hacer el chorras. ¡Hostias! Hay que pintar. Vale, pero si lo ponemos aquí, ¿qué pasa? Chup, chup, chup. Chup, 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 chup. Hay que pintarlo todo. Pero, ¿a qué sirve pintar la pared? ¿Qué me la estás liando, mamón? ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! Al crear esta instalación estaba pensando en el tema de la muerte. Veo que lo habéis captado. Que igual es la otra pared. Pero si no hay pared al otro lado. Es que pensaba que llegaba al otro. Hostias, estoy verde. Hay verde, azul. También estoy daltonico. Vale. Pero esto... Solo nos hace rebotar. El tartazo pintó. El subtexto de ese foso de ácido es ácido. El contenido también. Dejaré que os empapéis bien. Vale. Ah, vale. Ya lo entiendo. Vamos a quitar el... Ahí está. Ahí está. Vale. Eso no sirve de nada. Eso tampoco. Y si lo ponemos... Y si lo ponemos... Claro que sí. Genio. Eres un genius. Vale. Mira. Mírame. Mírame. Vale, 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 vale. Probad ahora. No, no, no. Ya está, ya está. Ya lo tengo, ya lo tengo. Mira. Sí. Ahora haz uno aquí. No, haz uno aquí. Aquí. Sí. Ahora yo hago esto. Y hago esto. Y empapo esto. Y vamos rebotando. ¿Lo entiendes? Sí. Pero no lo veo muy claro. Que sí, que sí. Tú primero. Yo primero, que tú eres un cagón. ¡Woohoo! ¿Cómo te has quedado, Jambo? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Hostias, ¿qué pasó por arriba? Pues la cara que no me cae buena sandía por el culo. Me he quedado. Ahí va. Me rompes. We are waiting for you. Vale. Oh. Vale. Tiene mucho flow esto, eh. El líquido que corre. Sí. El líquido que corre. Que te hace correr más. Chop. Pero primero hay que pulsar el botón. ¡Woo! Bien hecho. Tío, eres la caña. Vamos a llenarlo todo de pintura. Se me ha llenado la pantalla de azul. Ahí va. Ahí va. A ver. I say, hey. What's going on. Vamos a estudiarlo, esto. ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué? Ah, no podemos coger la barrera. ¿Por qué? No, no se puede. O sea que la barrera hay que pind... ¡Eh! ¿Y esta barrera? ¿Sí que se puede coger? Ah, mira qué bien. Esto ahí no se puede, no se puede. Toma, idiota. Ahora que se puede. ¿Qué hace esto? Aquí va una plataforma. Ahí arriba. Vale. Está bien saberlo. Alora. Cuando arriba cacha. Ahí va. Es café cappuccino. Hostia, es que me caigo. Interesting, da. Te estoy quitando la plataforma. Chof, 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 chof. ¡Oh! A ver. ¿Sirve de algo? ¡No! No importa. Aquí sí, aquí sí. ¡Oh! 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 Sal de ahí, sal de ahí. ¿Por qué? No sé. Vale, una, dos... Tres. Vale. ¿Ahora qué? Espera, espera, espera. Ahora corro. No, este es el de saltar. Probablemente no sea así esto, pero bueno. No, porque tú ahora no puedes activar esto. Vale, cuando yo diga salta, ¿eh? Una, dos, tres. No, no, salta. Vale. No, ¿dónde estabas antes? Quinto. Me vas a matar. No, no, no. Una, dos, tres. Vale. What now? Esto no lleva a ninguna parte. Te das cuenta, ¿no? Pero es lo que mola. Pero... Vale, vale. No, no, no. Ponte tú. Un portal aquí. Y otro aquí. Ah, no. Y otro... Y otro... No, ahí no. Aquí. Vale. Y no lleva a ninguna parte. Como decía. Chof, 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 chof. Espera, quédate ahí, quédate ahí, ¿eh? Quieto. No te mueras. Don't worry, be happy. A ver. Eh... Pero es que además... Joder. Qué complicado es todo, Carlos. ¿Por qué? Anda. Ya, rebota. Vale. Maybe one day. No lo pillo, ¿eh? A ver. ¿Por qué? Se ha roto, tío. A ver, ese de ahí está por algo. ¿Pero por qué? Hola. Hola. No lo veo del todo claro. Se ha roto el portal. Oye, es verdad, es verdad. Vale. Lo primero que hay que hacer es poner el cubo que tenemos. O sea, el cubo que hay aquí arriba. Aquí. Entonces, hay que llegar ahí arriba. ¿Pero cómo? Y si manchamos la pasarela azul del líquido de correr y luego el de saltar y cogemos carrerilla y... Y saltamos a la plataforma aquí. Buena idea, buena idea, buena idea. Vale. Vale, o sea, tú... ¿Cómo? Entonces, mira, aquí hay uno para manchar la del de saltar y aquí está el otro para manchar la del de correr. Vale, ahora pones un portal aquí. Sí, 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 sí. Y el otro aquí. Pones un portal aquí. Y el otro aquí. Ahí, lo estamos haciendo al revés. Sí, lo estamos haciendo... O sea... Porque lo de saltar es... Claro. Vale, quítalo, quítalo. No, se ha manchado del todo. Bueno, espérate, igual no, ¿eh? Vamos a probar. No. Dios, casi me caigo. Qué miedo. Vale, lo has de quitar muy rápido, ¿eh? El azul, cuando lo pongas. Lo has de poner aquí y quitarlo súper rápido. Vale. No, hombre, tan rápido, ¿no? Primero que se manche un poquito. Ya, 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 ya. Vale, ya está. ¡Oh! Perfecto. No quites nada aquí, yo quiero saltar, ¿eh? ¡Buah! Vale, ahora que tenemos la plataforma... Es lo mismo, pero poniéndola en el otro lado, ¿no? Pues yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es ponerla aquí. ¡Uy, va, casi me caigo! ¡Ahí va! ¡Cabre! ¡Sí! Y simplemente... Sí, pero ¿cómo llegamos, entonces? Saltando y corriendo, ¿no? Igual que... O no. No, vale, no, no. Pon, pon... Pon uno aquí. Aquí. Y el otro aquí. ¿Dónde? Aquí. Vale. Ahora ya estamos encima de la plataforma. Y ahora simplemente, pues, hay que... Supongo que votando ya llegaremos, ¿no? ¡Uy, va! ¡Que me tiras! ¡No! No, no llegamos, hay que... Hay que mancharlo más. Sí. A ver, ¿quién tiene abiertos? ¡Oh, hostias! ¡Ah! Vale, ya sé lo que hay que hacer. Los tenías tú abiertos. Sí. Ábrelos tú. ¿Desde donde estoy me va a servir? Sí. Me voy a caer, verdad. Vale, y el otro... Ponlo aquí. Ahí. Ahora. No, espérate, espérate. Primero quítalo. Vale, pues, nada. Quítalo, quítalo. Ponlo aquí mismo. Vale, ahora. Entonces hay que manchar... Ah, bueno, ya está manchada la pared. Nada, nada, vuélvelo a poner. Pero espera. No. Vale. Atento. Vale, perfecto. Ahora tenemos que llegar hasta allí. Y viene a ser... Lo abriendo tú un portal aquí atrás. Y ahora lo que hay que hacer es esto. ¿Lo has visto? Sí. Vale. Y ya llevamos 20 minutazos otra vez. Somos muy tontos. Bueno, pues nada. Que Glados nos diga lo que nos tenga que decir. Y lo dejaremos aquí. No, no, es muy... 20 minutos. ¿Me costó 20 minutos con una? No, con dos, con dos. Hemos hecho dos. De hecho, es gracias a un modo que no entenderíais. ¿Qué le hacemos una? ¿Pero qué? Estamos... No, no me va a dar tiempo. Oh. ¡Hola! Se ha tirado. Hija puta. No, sí, estamos haciendo capítulos de 20 minutos. Ah, muy bien. Pensaba que eran de media hora. No, tío. Ay, ahora me estás haciendo dudar. No, no, son de 20, son de 20. Dos minutillos. ¡Rear! ¡Esperando al compañero! Venga, tío, espabila. Muy bien. También me ponía la vida. Ya, ya. Uh, qué épico. Vale. Vale. Me he obligado a cambiar el plan. Escuchadme con atención. No han pasado cientos de miles de años. No me digas. He mentido sobre eso. Han pasado 50.000. No, es trola. Cuando estoy nervioso, miento. Ha pasado una semana. Es lógico que os preguntéis. ¿Por qué estoy nerviosa? No lo estoy. También era mentira. Estamos en un lío. Ha pasado una semana. Estamos en un lío. Y de verdad es la buena que tenéis que reparar los desensambladores. Vaya tela. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, chicos. En el próximo capítulo, muar. Muar, poca. Mira este cartel. Vamos a ver el cartel y nos vamos. Los robots no duermen. Madre mía, tío. Qué cabrones. Bueno, pues nada. En el próximo capítulo, muar. Venga. ¡Adiós, freaks! Adiós. ¡Suscríbete!